Arrancamos esta entrevista pidiendo a nuestro gato pardo, un pseudónimo, con el que vamos a comenzar esta conversación. ¿Qué pseudónimo has elegido tú? Pues esta noche voy a ser el flamenco. El flamenco. Bueno, pues vamos a irnos con el flamenco cuando tienes tres años y en Reyes te cae una máquina de escribir Olivetti Roja. Oye, me has sorprendido. Sí que fue así. Te iba a contar esa anécdota, pero veo que ya la conoces. Entonces, es verdad, cuando tenía tres años le pedí a los Reyes Magos una máquina de escribir. Y es que mis padres eran periodistas y yo les veía todo el día escribiendo y a mí me apetecía escribir. Entonces me regalaron una Olivetti Roja con la que escribí mi primera historia, que fue Miguel el Obrero. Era un obrero, como su nombre indica, que estaba haciendo unos trabajos en mi casa y yo me dediqué a seguirlo y a ir escribiendo todo lo que hacía. A raíz de eso mis padres le echaron, porque el pobre hombre no hacía más que tomar cerveza y no hacía nada. Pero bueno, a partir de ahí yo seguí escribiendo toda la vida. ¿Casi empiezas a escribir antes que leer? Bueno, yo creo que con tres años ya se lee un poco, ¿no? Sí, ya estás aprendiendo. Pero bueno, precoz. Sí, a mí desde pequeño me enseñaron a leer y a escribir en casa. Mis padres periodistas, como tú, pues le daban importancia a todo eso. Y la verdad es que en mi caso he seguido con la costumbre, aunque no me he hecho periodista, pero bueno, las letras sí que han arraigado en mí. Sí, te has hecho diplomático. ¿Has dicho alguna vez que tanto la diplomacia como la literatura te muestran una perspectiva diferente del mundo en el que vives? Bueno, es verdad. Muchas veces me han preguntado, ¿tú cómo ves el mundo? ¿Como diplomático o como escritor? Y yo creo que son dos cosas que se interrelacionan. Hay una tradición larguísima de diplomáticos que se han hecho escritores. Y yo creo que cuando uno viaja tanto y conoce tantas culturas y tiene que tener esta experiencia de salir de tu entorno al que estás habituado, de tu zona de confort, como dicen ahora, para irte a otro país. Y esto lo tienes que repetir cada tres, cuatro, como mucho, cinco años. Pues al final vives tantas experiencias que tienes que expresarlas de alguna forma. No sé, como una olla express que o sueltas la válvula o terminas explotando. Y en mi caso mi válvula es la escritura y tengo que contar las historias. ¿Por qué decides hacerte diplomático? Bueno, yo soñé con ser diplomático desde pequeño. Bueno, pequeño, pequeño, no con tres años como la máquina de escribir. O sea, que en realidad mi vocación de escritor viene antes. Pero, no sé, tendría como siete u ocho años y me dio por ser diplomático realmente no sé cómo. Mi abuela, su padre, al que yo obviamente no conocí, había trabajado en el servicio exterior y había estado destinado en Tángel y había tenido una vida así como muy exótica. Pero mi abuela siempre me hablaba pester, ¿eh? O sea, me decía que su padre no le hacía ni caso y que estaba siempre en fiestas. O sea, que tampoco es que una figura que a mí me impactara. Pero sí, como con siete u ocho años, dije, pues yo, diplomático. ¿Sabes por qué creo que era? A mí me gustaba muchísimo Tintín. Yo leía Tintín y yo lo que quería era viajar por el mundo y conocerlo todo. Y mis padres, que eran periodistas como Tintín, yo veía que viajaban, pero no tanto. Entonces, al final dije, bueno, pues diplomático. ¿Y qué es la diplomacia? Uy, qué pregunta tan difícil. La diplomacia es el arte de entenderse, ¿no? Es el arte de hablar con personas que opinan distinto a ti y intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que esa es la base de la diplomacia. ¿Cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje en el mundo. No, yo creo que tu primer viaje en el mundo. Vamos a empezar por ahí. Pues mi primer viaje en el mundo fue a Tenerife. Creo que hace poco estuvisteis en el Teide y allá fue mi primer viaje. Y sí, mi madre en aquella época trabajaba en televisión española y iban a rodar un programa allí. Y entonces hizo la aventura. Era el año 82. Yo tenía, no había cumplido dos años y me llevó. Y aún me acuerdo de intentar coger unos plátanos de una platanera y yo no llegaba. Y de hecho a mi hija, que es pequeña, la he llevado también a su primer viaje a Tenerife para seguir la tradición. Este programa esta noche está girando acerca del baño, que más que algo físico, que hablaremos, estamos hablando también del cuarto de baño, pero también tiene algo emocional que supone el primer baño que uno se da. El primer baño que uno se da en la playa, la hora del baño en casa, hablaremos de tu hija Paula, o el cuarto de baño como espacio de intimidad, el lugar donde uno se encuentra con sí mismo. Como has dicho en el poco tiempo que llevamos de conversación, que has viajado por un montón de lugares, por tu trayectoria profesional. ¿Cómo se entiende una cultura a través de su baño? ¿Lo has pensado alguna vez? Pues la verdad es que no, no lo había pensado. Había analizado las culturas que conozco a través de otras perspectivas, pero creo que sí que se puede ver muchas diferencias culturales a través del baño. O sea, pensemos en los jamán, los baños árabes, que son un sitio de reunión donde hombres por un lado, mujeres por el otro, se ven, y es un acto social, uno no va solo a lavarse. A mi padre le gusta mucho Roma, y durante toda mi infancia me estuvo hablando de la Roma antigua, la Roma clásica, y los romanos también tenían una costumbre similar. Los hombres se reunían en las termas y se dedicaban a hablar, incluso ya no solo mientras se lavaban, sino mientras hacían necesidades un poco más primarias, y eso es un acto culturalmente muy difícil de repetir ahora. Uno viaja por Asia y el baño es distinto, incluso físicamente en lugar de papel higiénico ellos tienen el grifito para lavarse, que en el fondo es más higiénico. Sí, eso dicen que es, bueno, eso dicen, obviamente, es mucho más higiénico, pero no acaba de implantarse aquí ni en España ni en Europa. Fíjate que en mi casa, en Caracas, que es alquilada obviamente porque solo estoy allí por unos años, hay grifitos de estos. Yo creo que como estaban acostumbrados a recibir inmigrantes de todas partes, pues también hay grifitos del estilo asiático, del estilo árabe, vamos. Hemos empezado esta conversación con el pseudónimo flamenco. El flamenco, estamos hablando con un diplomático que es Luis Melgar, seguramente muchos oyentes ya le han reconocido, porque te conocemos de los medios de comunicación, te hemos visto en televisión, has escrito mucho, has estado en muchas entrevistas, estás ahora en Caracas. En Caracas, sí. Antes estuviste en Guinea Ecuatorial. Efectivamente. ¿Cómo eran los baños en Guinea? Bueno, había una enorme diferencia entre la parte tradicional guineana, en la cual no existe el cuarto de baño, porque en Guinea, digamos, la tradición era tribal, y los baños, quiero decir, lo que uno piensa como baño se hacía al aire libre, y luego las construcciones, que en Guinea Ecuatorial moderna son de estilo un poco libanés, es decir, también el grifo. Yo me estoy acostumbrando al grifito este, que ya me parece como natural. Vengo a España y me parece rarísimo que no haya grifo. ¿Cómo fue tu experiencia allí en Guinea? Pues la verdad, maravillosa. Siempre se dice que el primer destino de un diplomático es especial, y allí fuimos mi marido Pablo y yo, todavía sin niña, pero con nuestro perrito Churchill, y la verdad es que nos enamoramos del país a la primera. Es un país encantador, fue la última colonia española en independizarse, hace este año, estamos cumpliendo 50 años de la independencia, y ellos guardan una relación muy entrañable con España. Entonces ellos ven la televisión española, escuchan la radio española, siguen los medios, conocen a nuestros famosos. Mientras yo estaba allí, fue la coronación de Felipe VI, y fue fiesta nacional casi. Ellos salían a la calle y lo celebraban como su rey también. Es muy entrañable. ¿Fuiste allí con Pablo, con tu marido, con tu perro Churchill? Exactamente. ¿Y allí veían con naturalidad que fuerais una pareja de hombres? Bueno, lo veían con cierta sorpresa, porque de hecho a Pablo y a mí siempre nos confundían con hermanitos, como dicen allí. Aparte, como los dos somos bajitos, ellos nos veían muy parecidos. Es verdad que tantos años juntos, yo creo que ya hasta nos parecemos físicamente y hablamos igual. ¿Cuánto lleváis juntos, Luis? 14 años. 14 años. Y daban por hecho que éramos hermanitos, y ya cuando explicabas que no queramos pareja, se quedaban un poco sorprendidos, pero luego con naturalidad. De hecho, mi libro anterior, que fue sobre la experiencia en Guinea Ecuatorial... Los blancos estáis locos, es un título maravilloso. Pues el título se lo debo a Yolanda, la mujer que trabajaba con nosotros en casa, y que es una maravilla, o sea, nosotros la seguimos adorando, aunque ya, lógicamente, la vemos mucho menos. Ella fue la que acuñó este título la primera vez que le explicaron que sus nuevos jefes, que íbamos a ser una pareja de hombres. Y entonces ella no lo entendía y seguía diciendo, bueno, pero serán hermanitos, pero bueno, ¿cómo van a estar casados si son dos hombres? Bueno, pues sí, pues si están casados. Y dijo, los blancos estáis locos. Como bueno, en fin. Luis, para los oyentes que nos están escuchando ahora en la madrugada, o en cualquier lugar del mundo, independientemente de la hora que sea allí, ¿cómo puedes explicar el trabajo de un diplomático en cuanto al día a día? Bueno, es que el trabajo de un diplomático cambia mucho de destino en destino, dependiendo de lo que hagas. Y quizá a mí eso ha sido de las cosas que más me ha traído de nuestra profesión. Un diplomático puede hacer trabajo consular, entonces su trabajo es atender a los españoles. Puede ser desde un punto de vista más burocrático, pasaportes, registro civil, notaría, pero sobre todo desde un punto de vista de atención humana. Cuando hay una emergencia, nosotros tenemos un departamento de emergencia consular, y son los cónsules los que se ocupan de los españoles, que están fuera de nuestras fronteras y tienen un problema. También puedes estar de agregado de consejero cultural. Entonces tu trabajo es ser gestor cultural, programar, difundir la cultura española en otro país. Si eres diplomático, digamos, como en mi caso de ahora, que soy secretario de embajada, o bueno, esta es la sección política que decimos nosotros, estás fomentando las relaciones de amistad entre dos pueblos. También puedes trabajar en otras áreas, en cooperación, por ejemplo, que es interesantísimo. La cooperación, por ejemplo, ahora yo en Venezuela tengo algunos cometidos parecidos a los que tienen que ver con la cooperación, y es súper gratificante. Hace unos días, antes de venir a España de viaje, estuve visitando unos proyectos donde unas monjas se están creando unos comedores para dar a los niños en las zonas más deprimidas de Caracas, y la verdad es que es súper satisfactorio. O sea, que los diplomáticos hacemos muchas cosas. Ahora que estás en Caracas, ¿cómo están las relaciones con los derechos humanos? Porque yo creo que tienes bastante trabajo por delante. Bueno, es indudable que Venezuela tiene muchos retos, es un país ahora con retos, pero yo siempre digo que Pablo y yo, sobre todo, lo que estamos es muy felices. O sea, nosotros hemos llegado a un país que nos ha recibido con los brazos abiertos porque el pueblo venezolano es un pueblo admirable. Entonces, yo sé que hay retos, pero estoy seguro de que el futuro será mejor, siempre. Luis, has venido, Luis Melgar, has venido con un libro bajo el brazo, La cigüeña vino de Miami, ya has citado en esta entrevista a Paula, vuestra hija. ¿Cómo es la hora del baño con una bebé? Bueno, para nosotros es un momento súper especial. Además, digamos que yo me he apropiado del momento del baño con Pablo, pero yo fui el que dije, yo quiero bañar a mi hija todos los días. Porque al final uno tiene que trabajar, tiene que marcharse, un diplomático además viaja. En fin, no siempre puedes estar presente las 24 horas del día. Pero yo me he puesto una norma que es que siempre que físicamente me sea posible, vamos a bañar a Paula, Pablo y yo juntos. Y es precioso, o sea, es nuestro momento familiar. Ahí estamos metidos en el baño con su bañerita de bebé, que además compramos una así alta para no tener que hacer mucho trapecismo. Y ella tiene sus libritos de agua, que, claro, como yo me dedico a esto de escribir, pues tengo muchos amigos editores que me regalan libros y libros infantiles. Y he descubierto de Editorial Lipsa unos libros que se pueden mojar y a la niña le encantan. Y también cantamos y la bañamos y a ella le chifla. La verdad es que es un momento súper especial. Es verdad que es ahora del baño, para casi todos los padres y madres, consideran que es ese momento de intimidad que tienen con su bebé. Y cuando crece y empiezan a ducharse solos, es como que se ha roto la relación así íntima que tienes desde que nacen hasta ese momento en el que no. Es que el niño o la niña se ducha solo o se baña solo. Y parece como que... Que se empieza a hacer mayor, ¿verdad? Que se empieza a hacer mayor. Lo veo muy lejano porque Paula tiene ocho meses, pero ya sé que el tiempo vuela. O sea que en cuanto me dé cuenta se estará duchando y luego se irá a la universidad. Pero bueno, de momento lo disfrutamos. Has contado vuestra experiencia en este libro, Crónica de un viaje a la paternidad. Fíjate, lleva la palabra viaje, que este programa ayer giraba acerca del viaje. ¿Cómo es ese viaje que habéis sentido o que habéis experimentado hacia la paternidad con una paternidad a través de la fecundación? De la gestación subrogada, sí. Bueno, elegimos la palabra viaje para el subtítulo porque es el eufemismo que más se utiliza en inglés para hablar de todo el proceso. En lugar de llamarlo proceso, lo llaman journey. Entonces me pareció una cosa bonita porque es un viaje. Tú tienes una meta a la cual quieres llegar y hay un camino y hay unos compañeros de camino y hay gente que te acompaña o que te hace posible que tú vayas transitando ese camino y llegando a tu meta. Y por eso lo del viaje a la paternidad me gustó porque realmente es un viaje. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido apasionante. Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva. Nosotros elegimos Florida desde el primer momento porque nos gustaba mucho la legislación de ese país, o sea, de este estado de Estados Unidos. En Florida es legal, obviamente, la gestación subrogada y además es una regulación muy garantista y muy proteccionista, sobre todo con los derechos de la gestante, que a nosotros era lo que más nos preocupaba. O sea, nosotros lo que no queríamos en ningún caso es que fuera una mujer que no fuera libre plenamente, queríamos que ella fuera consciente de lo que estaba haciendo y que fuera un acto de altruismo y que estuviera en todo momento protegida y todos sus derechos, bueno, pues completamente defendidos. Y para nosotros eso era muy importante. Y así lo hicimos. Encontramos a la compañera de viaje ideal, que fue nuestra gestante, Salisa, con la cual enseguida forjamos un vínculo de confianza y de amistad y seguimos con ese vínculo. A día de hoy le mandamos fotos, vídeos de la niña, ella nos manda fotos y vídeos de su hijo y la verdad es que tenemos una relación muy bonita. ¿Y Paula conocerá a Salisa? Sí, 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 eso desde luego. Primero, desde luego, ella conocerá de su existencia siempre. Y además yo quiero que tenga contacto. Y en cuanto sea un poquito más mayor para enterarse, queremos viajar a Florida de nuevo para que ella conozca sus orígenes y conozca físicamente a Salisa y a su hijo Joel, que tenía muchísimas ganas de conocerla y sigue preguntando por su amiguita Paula. Luis Malgar, estamos casi a punto de cerrar esta entrevista, pero quería preguntarte lo que le pregunto a todos nuestros invitados. Primero, ¿quién ha sido un faro para ti? ¿O es un faro para ti? Pues fíjate, tengo que decir que para mí un faro ha sido mi madre, toda la vida. Mi madre ya es mayor, tiene 80 años, yo la quiero muchísimo. Es duro cuando tú te vas haciendo mayor, tu madre se va haciendo mayor, ya no siempre entiendes todo lo que hace, pero sí, ella ha sido el faro de mi vida realmente. Siempre conocí a Pablo, porque si lleváis 14 años, casi fue tu primer novio. Sí, bueno, no fue el primero primero, pero casi. ¿Eres tan joven? ¿Siempre entendió a Pablo? Sí, sí, además, bueno, yo siempre tuve una relación súper abierta con mi madre y yo creo que el mismo día que yo descubrí por primera vez que era gay, se lo conté, entonces, por supuesto que conoció a Pablo, en cuanto yo estuve medio seguro de que no iba a ser una cosa de un rato, sino una relación seria, ya se lo conté y se lo presenté. ¿Y tu padre? Mi padre también conoció a Pablo enseguida, pero fíjate, con mi padre que tengo una relación excelente y que también ha sido periodista y un profesional increíble y digamos una persona con un intelecto brillante, me costó más contarle que yo era gay, una tontería, porque luego el día que se lo conté me dijo, pero si a mí eso me da igual. Si ya lo sabía, te diría. No, eso no lo dijo, aunque supongo que sí que lo sabría, pero veníamos hablando, no me acuerdo, pues un tema intelectual de los que le gustan a él, pues algo del papa, no sé, algo así, y entonces me acuerdo, íbamos a conocer la casa a la que nos habíamos mudado Pablo y yo y fíjate, y yo todavía no se lo había contado y digo, ay, qué nervios, pero es que va a llegar a casa, va a ver que tenemos una habitación con una cama, o sea que, oye, papá, mira, es que te tengo que contar que Pablo es gay, o sea, que Pablo y yo somos pareja y que soy gay. Me dice a mí, eso me da igual y seguimos hablando del papa como si no hubiera pasado nada. Y la otra pregunta que te iba a hacer es por qué has elegido de ese eudónimo flamenco, el flamenco. Pues se me ha ocurrido al ver la portada del libro porque aunque se llama La cigüeña vino de Miami, la diseñadora cambió la cigüeña por un flamenco como alusión a Miami, que es donde tuvo lugar. Entonces es un flamenco rosa, ahí lo tienes encima de la mesa y por eso se me ha ocurrido, por el flamenco. Aunque en realidad La cigüeña es Salisa. El título, a mí siempre hay una mujer que me da la idea para los títulos. Yolanda y ahora Salisa. En este caso ha sido Salisa porque estaba como de cinco meses embarazada de Paula y un día me dijo, oye, pues sabes lo que he pensado, que yo lo que soy es la cigüeña porque yo os voy a traer a vuestra hija. Lo que pasa que en lugar de venir de París, como en el cuento, pues vengo de Miami. Y así pusimos el título. Luis Madgar, ha sido un placer esta conversación. Igualmente. En este programa El Faro en el que hemos hablado de viajes de cuartos de baño, de otro tipo de baños y de vuestra hija Paula y vuestra experiencia. Ha sido un placer. Enhorabuena, hasta la próxima. Gracias.